Yo soy Panamericana. Hola, mi nombre es Carmen de Virro Historia, soy Panamericano. Yo soy Daniela y soy Panamericano. Yo soy Panamericano. Mi nombre es Dortun Cuevas y yo soy Panamericano. Yo soy Panamericana. Hola, mi nombre es Cristiane Endler y soy Panamericana. Yo soy Panamericana. Yo soy Panamericano. Hola, mi nombre es Miguel Ángel y soy Panamericanos. Yo soy Panamericano. Yo soy Panamericano. Me llamo Jenny del Guille, soy Panamericana. Nosotras somos Panamericanas. Mi nombre es Miguel Ángel y soy Panamericano. ¡Somos Panamericanos! Gracias por ver el video.